¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y ya estamos aquí en Fortnite Yo os dejo una partidita con Tito Raditz en dúo contra Squatch en el nuevo modo de explosivos Así que nada, espero que os guste y let's go Yo voy a caer por las casas del final ¿O quieres ir al super? No, 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 las casas del final están bien Vale, que además llego perfecto a la última Vale, caen dos partes, eh Vale, estamos solos aquí, Rad No, tenemos un pavo en la casa de Sur Joder, tengo lanzagranadas, tío RPG, dos RPGs Tengo un cofre ese, ¿puedo pillarle una bandita, B? Te puedo dar cosas, eh, Rad Voy a ir sobrado de cosas Tengo RPG Las pinzas que le ven por culo a las putas pinzas, tío Vale, Rad, voy con putos RPGs, eh Lo que pasa es que aquí palmar es como fácil, ¿no? Es demasiado fácil, tío Hay que construir a saco, Rad Vamos a juntarnos Espera, que me voy a tirar el escudo tocho y voy a tomar por culo, tío Lo que hay que hacer, Rad, es pillar materiales a saco, eh Sí, sí, aquí hay que poner pared por todas partes Vamos a flancar un poco Vente por la derecha Listo Vamos para allá Estoy farmeando a saco, eh Fuego en 200 de madera, ya Y 200 de piedra Vale, pues vamos a pegarnos Aquí hay un RPG, si quieres Tengo, tengo Vale, voy un escudo, me lo voy a pillar Estoy a silotear esto Estoy metiendo el escudo, eh Aguanta Están en el super Grande Vale, dame un segundo que aquí hay Un cofrecito Me voy muy bien de todo, eh, Rad Voy para allí ¿Tos ves por fuera? Eh, sí Destino un rocket, eh, Radom No, mira, había un poco quitado ahí, sabéis Con un poco de suerte Madre mía, había puta locura de modo, tío Que me tiran huevos Hijo de puta Coño What, 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 what Me ha cagado uno, Rad Aguanta, Rad Madre mía Madre mía ¿Puedo revivir? Bueno Este modo es un poco relativo Como pete en la puerta De aquí estamos, donete, eh Vale, sabes lo que es lo mejor No tengo nada de vida En este modo tener vida no creo que da igual, eh Bueno, pero si me se agradece un poquito Hijo de puta, tío Vaya spam que está metiendo el desgraciado Desde arriba Vale Vamos a pusear ese desgraciado De sur oeste Son dos, son dos, eh No me jodas, no me jodas ¿Qué pasa? Me estaban intentando reventar, tío Voy a tirar el metro He nocao uno Voy, voy Te ayudo con el que queda RPG en la mano, eh Lo tienes por abajo Hijo de puta Voy a construir una aquí Que me veo que va en un cohete de cara Esto es muy loco Vaya fucking locura, eh Espero que tenga vida Estoy desgraciado Vaya fucking locura, rat Que no tiene Sí, ahí hay un medkit Perfecto Aquí hay otro medkit, eh De mini escudos Aquí también OMG, tío Esto es la fuck ¿Cuántas roques tienes? 29, 24 Déjame hay materiales Que voy... Bueno, de mi manera voy mal Ah, joder Ahora voy bien, ahora Hay que farmear a saco, eh, tío Que hay que construir Como putos cabrones, tío Nada, tío De snipers Volaba un huevazo, tío No, no lo jugué Gracias a los snipers Ah, sí, sí que lo jugué Sí que lo jugué, es verdad Contigo y con culebras A ver Bueno, pues vamos a acercarnos A picadito, ¿no? A ver que se coge por ahí Vamos para ahí Madre mía, tío Pues llevo tres kills solo, eh ¿Es posible que haya visto Alguien tirar dos pepazos seguidos? Claro, cuando Con un mismo lanzamisiles Ah, no ¿Seguro? A lo mejor ha cambiado Ya es porque lleva Claro, lleva doble misil, ¿no? Ha cambiado de rock super rápido Y ya está Ya no sé Es que alguna vez he visto al lolito Y ya no sé si es que Ahora no recuerda Es porque tendrá doble RPG Rat, de seguro Cien por cien ¿What? Un otro dirigido, Rat Hostias, ¿y cómo los petamos ahora? Me lo he comido Es verdad, Carlos No se puede disparar Lo veo Tienes que darle al tío, eh ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Vente, aquí abajo, aquí abajo Miralo, hijo de puta Hijo de No he quedado, no he quedado Puerta Claro, es que eso está súper opeso, tío Tío, mucho Hay dos, hay dos Uno cada uno, va Oh, shit Rat, ¿tienes vida? Unas benditas he pillado Toma, te tiro una Vamos igual No, nada Párate de dar tu pasta, tío Ve tu full, ve tu full Porque si vamos así y tal Espérate, espérate Voy a ir Voy a ir con un lanza Voy a ir con doble RPG Mejor así, tío ¿Qué hijo de puta, tío? Claro, pero es que está muy OP ¿Sabes? Los teledirigidos Tienes que hacerte la puta basecita Si, si, o si Hasta que Hostias O sea, cerraba a tomar por culo, eh Tienes que hacerte Hay un pavo, Rat Rat en 2-10 Me cubre y me tiene un teledirigido Los dos, los dos ¿Dónde? No lo veo 2-10 Por ahí estaba construyendo Lejos Estaban en la... No lo veo No es poco lo veo, eh Estaba por ahí seguro Ha tirado un L también, Rat No jodas Tranqui, tranqui Están en 2-10 Están en 2-10 Toma, lo que hago Oye, lo bueno es que la nube arranca Tenemos que irnos, tío Que lanzaderas nos vienes, ¿verdad? Ojalá Yo no he quedado a uno, ¿y tú? No, no, yo no lo he visto No he quedado a uno, tío Es la risa esto Es que el teledirigido está muy OP, tío O sea, tal vez una basecita o lo que sea, ¿sabes? Si te noquean ¿Puedes terminar de tirar el misil? No, 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 no Ya digo yo que no ¿Qué hemos pasado antes? Imagínate que hay un puto suicidado detrás de un árbol Es que te vas a la vez, tío Vente conmigo, Rath, ponte junto conmigo Tengo aquí la... Bueno, 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 bueno Ahí va Cabrón Una de cal, una de arena, tío Intentas juntarme contigo, tío ¿Qué haces? Por los loles, ¿no? Uy, que no revienta algo Es que, tío Me da un miedo Escuchar algo a 40 de vida que voy, tío Aquí, vente, vente Aquí a la izquierda hay Bastante luz La clave es hacer una casita Abro la puerta Tiro el rocket Y tú me la cierras, tío Sí, no está mal Aquí tienes venditas Ojo que tenemos objetivo Ojo que tenemos objetivo ¿Dónde? No, no sé, pero... No, coño, no, esto 5 vendas Con esto me vale No apuntes al cielo, ¿no? Está por 2,40 Lo veo 2,40, güey Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Lo come Pa' lobby Hostia, que viene la nube Lo remato, Rat Pues quedaba otro por aquí Mira, lo veo Abajo, en el río Vámonos, vámonos, vámonos Rat, vámonos Que yo estoy No estoy para muchas hostias Dale, dale, dale Se lo come ¿Qué dices? Rat, rocket No sé qué coño estaba escuchando ¿Se lo ha comido o no? ¿Dónde estaba? Sí, sí, sí Se lo ha comido En el río Rat, rocket te lo he dirigido Por Northwest No veo carajo Vamos a cerrar la puerta, Rat Le se lo tiro Vale, tiro el rocket Espera, te hago el tejado Sí, sí, estoy Cérame la puerta Vale, está por aquí, mira LOL, hay muchos rockets, eh, Rat Por 15 En la casa de madera arriba, Rat Vale Toma Vale, otra vez, Rat Ahora, te cérame la puerta ¿La del centro, dices? Dime ¿La del centro, ayudo? Sí, sí, sí En la casa de madera había gente Y al final en la fábrica hay gente seguro, eh La del norte Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo Están reviviendo Jajajaja 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 Jajajajaja Dale, eh, eh, eh Una portavista Voy con pico, voy con pico Rat Vamos al de abajo Rat, entra un rocket Lo he petado, lo he petado Lo he petado en el aire ¿Puedes cerrarme la puerta, Rat? Voy Lo veo, lo voy a ir a rematar, ¿vale? Creo que lo puedo rematar, eh Lo he rematado, lo he rematado ¡Uy, cariño! ¡No! Tenemos que avanzar poquito Pero hay que avanzar algo Sí, vale, lo veo, lo veo, lo veo Eh, no está rematado Pero tampoco le van a revivir, eh Me la juego, tío Ah, nos metemos aquí abajo Me la juego, Rat Los veo, está construyendo ¿Arriba? Sí, ha hecho el puto tejado, Rat Lo veo, lo veo, tírale, tírale Tírale, tírale, tírale Voy yo, voy yo, voy yo Tenemos que ir a la B Tenemos que ir a la puta B Vale, ¿la has tirado uno? Sí, espera, espera Revienta ese y lo tiramos a la B No, 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 no Vale Eh, vale Tira, tira, tira Respira ¿Me estás siguiendo? Sí, peto ahí arriba, vale Peto ahí arriba Y... peto ¡Ha hecho escalera! Hijo de... Otro, tírate, tírate, otro Se han revivido, Rat Peto arriba de... De la de piedra Te he dado Me ha muerto, tío Peto arriba otra vez, ¿no? Se está moviendo Te he tirado uno, eh Te he tirado así, tío Nos ha quedado Nos ha quedado, nos ha quedado Nos ha quedado, nos ha quedado Vamos Rematado Buenísima Voy a petar... No sé ¿Dónde está el otro? Está aquí dentro A ver Ah, sí Perfecto Sí, sí Estaba ahí dentro Nos queda gente arriba Yo creo que ahí arriba Vamos a petar la pasarela Si petamos los dos lados cae, ¿no? Rolando, ahora eres tú Vale, qué susto, tío Ahí voy a petar por abajo No, parece que no hayan él Oye, tenemos que avanzar un poquito Sí, sí Vamos a movernos Eh, espérate, Rolando, un segundo Voy a curarme, tío Que voy aquí muy fresco por la vida, tío Y voy a curarme Vaya LOL, eh, tío Vaya LOL Es que los teledirigidos, tío Muy OP, eh A esta distancia, tío Si pillas una buena posilamer Voy a gozarlo como una perra Buah, chaval Qué divertido ha sido Nos quedan dos, Rath, chelo Uf, ábrete el drop, tío Te queda la puta curiosidad Eh, Rath, lo que yo voy mal es Hostia, dame la mierda Sí, dame la mierda esa ¿Ah, te metes tú? Sí, hay otro arriba, eh Te cura la vida y 25 fudo Vale, me la meto Hola ¿Dónde están encerrados, tío? Que no están tirando misiles Yo casi no tengo materiales, eh Espero que no me hagan... Uf, yo voy con... Suena, yo no voy mal de materiales Esas, eh, Rath, están cambiando a algún puto lado, eh Sí En la casa no estarán, eh No, no he escuchado nada Tío, pues va siendo hora de... Escudir dónde están ¿Cuánto rockets tienes? Eh, 200 Dame 50 Que tengo 19 solo ¿Cómo se tiraban? Con... Al alt Le das a los rockets y a la X Han tirado un rocket rat Mierda No, traque recto Barrecto, barrecto, barrecto Elencio, eh ¿No? No, 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 no Barrecto, barrecto Barrecto, voy a tirar Eh, ¿hacemos lo de la puerta? Espera, espera, espera Lo veo En oeste Son dos sueltos, win Vamos juntos Ah... Vale, no voy a jugármela, eh Hemos ido juntos, eh Sí, sí, voy contigo, voy contigo En where los dos Sí, pero yo no he avanzado, eh Yo estoy en la casa Yo he avanzado, eh Que está en la zona Pues estira misil, teledirigido Lo veo, lo veo, lo veo No sé, lo estoy viendo Le he dado una hostia a uno Tres, dos, uno ¿Una? ¿Y el otro dónde está? ¿El que queda? Y el que queda En 2,40 Tiene teledirigido, eh Pero aquí, mirad Creo que está en la caseta esta Rompela, rompela Sí, está ahí dentro ¡Hop! Le tengo que dar vida, le tengo que quitar vida, eh Vamos Lo veo, lo veo, lo veo La construcción, aquí ¡Hola! ¿Uf, cuánto dueño está? ¿What? ¿Cuánto dueño está? ¡Se lo he visto! ¡No voy a estar! ¡No voy a estar! ¡No voy a estar! ¡Vale! ¡No se estaba pusheando, Rat, tío! ¡Qué susto, Rat! Me he dado cuando le he visto pusheando Que yo estaba Yo estaba en mitad de la puta nada Quieto con el puto Rocket, ¿sabes? Sí, porque no hemos hecho Una mínima portaliza ¿A cuántos? A tres Yo a diez ¡Luuul!